Mera Gordon, ¿me escucha si o no? ¿Ahora me escucha o no? No, claro Ah, lo que os, pera Mera, mera, ¿me escuchan si o no? Mala mía, mala mía Este, compartan y denle like si me escuchan Díganme, dímelo de fault, que es la que hay Quedan en los comentarios si me escuchan, por favor Díganme que sí, que me escuchan, porque es que me voy a hostear Me quiero, me quieren cabronadarme Quedan en los comen, quiero en los comen Ufff, ahora es que es, puñeta ¡Ahora me escuchan, cabrones! ¡Qué horror de hue puta! Este Era lo que pone el público, en verdad Está público el que se quiera unir, mala mía, corillo No sé por qué, carajo, no me quería escuchar Eso era antes Estoy bien mordido, quiero pelear Y únete si no querés dos tiros Mala mía, si han, compartan de nuevo Compartan de nuevo, compartan de nuevo, por favor Compartan, compartan Mira Gustavito, adiós, verdad Que él no está Mira Gustavito, mira mi gente Si los directos, si me escuchan Díganme, porque estoy hablando por acá Por el juego, Gustavito, comparte el directo No, mala mía Que se cayó el directo ¿Oíste Gustavito? Pues por el directo no, no te escuchabas Si, ahora me escucho Ah Hice otro directo Mara, vayan compartiendo Chorros de cabrones Si me escuchan Porque te guardo un crucete Dale, dale, veras Bebecita Dale, dale, sigan compartiendo el directo Y dándole like, corillo Por favor Dímelo Goldi Que es la que hay Dale like Y comparte Los que se crean Y que se unan Yo compartí el pasado Si, pero comparte este ahora Porque el otro Como que se cayó Por favor, si puede Ey, ey, ey Ey, ey, ey Mira Au, shit Empezamos una partida Mara mía, Fuji Gracias por la suscripción Así que Vamos por encima Estamos cerquita Los 300 Cabrones Ok, pues que el amigo tuyo Este Se unan Y día que viene De parte tuya Así que Ya sabes Tienes compartiendo el directo Corillo Vamos por encima Gracias Macho Es que tenemos que ganar Ganamos la primera partida Del directo De adelante Pero el que se cayó Pero conigüey ¿Cómo me dio una foto A los dos disfraces Estos De los que tiene su hermana Para mostrárselos A la profesora? Vamos encima Ahora vamos para allá Hacho, siga Damos Easy ¿Qué hice esto? ¿Qué hice esto? Traigan a los más Que jodan Para que exploten El chat Ahí ya van En el doctor En el colegio En el colegio En el colegio No hay balones Ni nada Mere el mamabicho Muérete Mierda Oye, si me ha corrido Oye, si me ha corrido Están compartiendo el directo Busquen esos suscriptores Que me faltan Busquenlo Busquenlo Mierda Y voy a seguir matando Hasta que no me busquen Esa gente Mierda Estamos por encima Dímelo Upload Mala mía Es que en el El otro directo No me escuchaba Perdón Pero ahora sí que me Ahora ¿Qué le he dicho? Es casca Pero Es que Cabrón Ok Vienes por el Tiger Ok Tú sabes El problema El problema de RD Bueno Quiero que Que se forme un regulo Aquí en el Hostio Que se forme un regulo Aquí en el directo En verdad Empecen a pelear Para vertirme Reírme un rato Estoy bien aburrido Correo Correo No No Pero usted no se concentra Ahí en el Hawaii Gracias por esos 292 Suscriptores 6-3 6-3 6-3 6-3 6-3 6-3 6-3 Bichadera Vamos a mover el squad Loco Este te invito ahora Cante cabeza de todo ¿Qué pasó huele bicho? No me hagas No me hagas ¿Qué pasó? Ahora díganle algo a Cristian Al Crinolín ese Que está guapito Díganle algo En verdad Vamos a meterle un bofetón Está bien lucido Está bien lucido Dímelo Goldy Gracias por entrar Directo Comparte Y dale like Y Crinolín está lucido Quédale un bofetón Cristian Este Gustavito Por lo público Que los suscriptores Se quieren unir Mirá Wow Por lo público Gustavito Bien Por lo público Ya No Ya No Ahora Únase 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 Dile 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 Cristian Un gol he visto Y no le roba cuenta Un bofetón Para Dile Dile Que paso Cristian Que paso No me hagas cabrón Si aquí lo ten directo Te van a meter un bofetón Te van a meter un bofetón Estás loco Ok Ok Emil Y sabes que Lo que están vende el directo El que se ponga guapo Escucha Cristian Te va a dejar Que Escucha Escucha Que paso Que paso Que dijeron Que dijeron Ok Emil Mira que sueño El escupe Gustavito dame Gustavito dame el líder Están diciendo Gracias Bestia Te digo orden Porque no te roba Este bicho Cabrón Te va a dejar Dile algo Aquí Cabrón Porque no tiene Nada Lo que tiene Un totito Te va a dejar Gracias Joan Si lo se Lo estaba leyendo En los comentarios Cristian Trilli Te dijeron Si soy un Trilli Que ganamos Una partida Ben Chisquei Pero te cargué No te va a decir Oh Escucha Escucha Ni que eso No te dijo La gata Tu gata Anoche Te va a dejar No y la tuya Tampoco Escucha Ni que chino Cabrón Te va a dejar Te va a dejar Dile que si hago Un kill Un kill Un beso en la boca A dar chocolate Le tiene que dar Golden Si hago un kill Mira chamito Si hago un kill Golden Le tiene que dar Un beso en la boca A dar Esa es la que hay Esa es la que hay Alesi Un cuerno ¿Dónde vamos? Teta ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A ver Teta ¿Dónde vamos? Ahora bestia En verdad En verdad Vamos pa aquí Vale Yo espero que A la partida Ya te dañaron El triche Te dejaron Mira mira Golden Hasta ahí Porque te van a meter Conmigo Y con Christian Huele Bicho Como lo hagas Le voy a llegar Y te voy a quitar La cara El chino Ese que tienes Cabrón Si te quitamos La cuenta Esa es la que hay Esa es la que hay Papi Porque estamos El team Proba cuenta Esa es la que hay ¿Qué dijo El tetón Ese? Vete Que cabrón Esa es que están Vete No vamos a meter Vamos a meter Que a lo un bofetón Vamos a meter Un bofetón Hacho Bestia Vamos Estaba Bestia Que me estás matando Los noipas Están cre... Papi Están a lo loco Bestia Se están metiendo Con los reyes Que yo mato A un tipo Aquí No viste Que sale Ahí A No 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 Va a regalar la cuenta De Gordon Que lo que vale Un peso Cabrón Porque no tiene Ni un peso Metido Ni un peso Cabrón Bellón Cabrón Esa mierda Cuenta Cabrón Y a los que vea Que me están apoyando Mucho Los voy a poner De miembro Y les voy a regalar Cuenta Para que disfruten Chorros de Trilly Ya saben Bestia Yo no te digo Que aporte Bestia Ya saben Que sigas Portando Y andole Duro Ayudándome Cuenta Regalada Les voy a decir Las primeras skins Uno tiene el Galaxy La otra Tiene el Black Knight Y la otra Te come un culito Porque no tengo más nada Se lo voy a dar A los dos miembros Más que me apoyen Van a haber Más de dos miembros Pero A los más que apoyen Ahí se supone Que una de esas mía ¿Qué es eso? Una de esas mía Cabrón Más que estamos jugando Aquí Ok 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 Más que estamos jugando Que tengo El sniper El shotgun Pero hablo de la espada Te mete un buffeton En serio Para caer Búscame el rifle Que fuerte respeto Jaja 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 Los servidores se ponen guapos Les vamos a dar un buffeton Que bajo Dele el like Suscribanse En corillo Si no Les vamos a mandar a cazar Les vamos a mandar a cazar Y vamos a buscarla a caer Con el rifle Esa es la que hay Marisa Yo voy a ir al colega Ok Joniel Eso lo hablamos aparte No lo hablamos por aquí Me entiendes Así que No voy a decir nada Eso es aparte Así que Esa es la que hay ¿Qué es eso? Tú me de fondo ¿Sabren como que yo? ¿O qué es eso? Mira vamos a patirte Vamos a patirte Vamos a patirte Yo eso si no tengo escopeta Cabrón Vamos a patirte Puñeta Ay este bajón Que me está dando Eso es aparte Eso es aparte No es por aquí Cante cabeza de nalga Cante el chino Cabrón Que dijo 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 Si entonces Que dijo Cuore Que dijo No se lo corillo los quiero un montón gracias corillo gracias por estará bien gold y si yo no tengo el número de whatsapp para ver contigo aparte a ver si gracias gracias ¡Dame acá! ¡Dame acá, Gustavito! ¡Gracias! ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Dame acá, Gustavito! ¡Dame las balas! ¡Balas balas! ¡Para que hay gente! ¡Yo voy a ser un tío! ¿Dónde está, cabrón? ¡Ah, va! ¡Tiene que estar aquí! ¡Balas balas! ¡Vamos! ¡Balas balas! ¡Balas balas! ¡Vamos! 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 ¡No te vas tan cariño, mi hermano! ¡Suscriba! ¡Lian! ¡Lian! ¡Lian el título, por favor! así que no estén hablando de gift card ok mira cuánto dice 320 subs y doy 10 gift card y se las doy aparte así que ya saben son 320 y tú cállate caremoco y también la cosa es que me suscriban si se suscriban el canal de juan0628 que te pasa con una bicha te explota la madre este es en mi canal me estás haciendo me importa me estás haciendo en verdad porque estoy gastando mi voz con él no lo diga aquí que fue el colegado para que la que te mandan en bestia calentamos caliente pero eso de igual son fe que este cabrón casquetero malo flaco yo soy John King para que paso adiós le tengo algo flaco este yo si es que vaya Manuel el que quiera jugar un 1 para 1 que juega un 1 para 1 en basket conmigo para que paso te lo doy te lo doy cante caretoto cállate 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 para retiran me tiran esto es un nosca me paso 150 al pipi pero bestia se va a llevar el cabrón que quiero nada más es decir eh 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 de arrochar a arrochar el corillo ahora se cabrón que se cree activa el modo aimbot ay se la llevan el aire cabrón ley 23 la gato y la bestia warm muffin se han compartido el directo y dándole a like corrido vamos encima Escribanse, dale el like a la cuenta de Juan Pedro Dile Juan Pedro, cabrón, cállate Dele en follow a Cristian en Instagram Juan Pedro, a Cristian Cállate, tengo que tener control de aquí de expulsar No, 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 pero dale el like a la cuenta de chamo 0623 Y a la misma vez me dan a seguir a mí Mira, Golden, ese es el Gmail, ya está robado Está lo loco, está hablando con Tim, ¿qué? Dile, Cristian Y roba cuenta, papi, yo sí es que lo creo Más nada te vamos a decir Ay, Dios mío Espera, miente, sigamos a los 320 Ya saben, gift card y dos cuentas regaladas Es más, vamos a lo fácil, vamos a lo fácil Tenemos 300, sigamos a los 310 Espera, agente, 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 agente Ch, cállate, sigamos a los 310 Le regalo dos cuentas Ya está, dos cuentas, fácilmente 21 llega el cabrón, casquetero malo Toma, 50 elcho Espera, hay que gritan la espalda, pati, estío Me enterran de arriba, con tu hueco Inútil Hecho, hecho, está un tiro, está un tiro Voy, voy, estou, estou Espera ahí, chamo Amor, debe tener un espalda Toma, 200 ¿Qué pasó? Eso pensé. ¿Qué pasó, guineo? ¿Qué? ¿Qué pasó, guineo? ¡Ahí es! Niña está representando. ¿Qué es la que hay? Que está a dormir, Gordon, que el matón quiere. Tienes que dar el beso al chocolate mañana en la escuela. ¿Qué es la que hay? Mañana hay clase. Mañana hay clase. La que hay. Y la cosa es que... Adobo Goya, qué cara ve adobo Goya. No te vamos a decir que la vamos... Vamos a dar gift cards y llena los 310. ¡Vamos, espera! ¡300, 310! ¡Cállate, hueputa! Escucha. ¡300, 10! Regalo dos cuentas de King, Galaxy y Black Knight. Ya saben, esa es la que hay. Así que vamos por encima y si lo quieren, ya tú sabes. Y Juan Pedro Cristian se va a robar la cuenta de... Y Juan Pedro Cristian es un mamabicho. Mira, dale corillo, vamos por encima. Se va a robar la cuenta de Gordon hoy, esa es la que hay. Esa es la que hay. Y si Vitor se pone fresco... También. Le mordemos una teta. Ay, yo, bestia... Estás malo, huele bicho. Vente, Cristian, vente, Cristian, vente, Cristian. Mira que bruto lo que yo puse ahí. Bueno, madre, cabrón. Dale para allá, cabrón. ¿Qué eres? Claro, que maricón. Si te compraste a 1000 de baile, mi hermano, me da sida. Ya anda. Simon, yo tengo el papel. ¡Neces que pierdo el papel! đang oprio. Dímelo, Vitor! Que es la que hay... De dónde nos tiraron que estoy bien aborrecido. ¡Eh, a diablo bestia! ¡Eh, a diablo, de dónde? Creo queỉ cuando. Hala, vuelve, a ver. Hay, vente yo eh. Se mete un boloncho, se mete un boloncho... vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos a meter al caso 8 cabrón a ver si maría papá, ataca cabrón tenéis like y están compartiendo, ya saben busquenme en esos 310 suscriptores mira que hay gente con cojones no, 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 es el colo, colo cabrón, cabrón cabrón, cabrón, cabrón por un barco de tazo eso pensé por un barco de tazo eso pensé por un barco de tazo eso pensé, por un barco de tazo yo soy la bestia humana y el boloncho 3 y el este, mira que hay uno eh papi que te vas a hacer tirando a tu socio toma cabrón, que un tiempo para que jodas diablo, diablo, se lo chingaron a todos mira cabrón cabrón, ese tipo tiene ahí un botón chanpol no me hagas, cabrón que me hagas para ver como me hagas 105, que vas a tener tu vida ok papi ok papi siempre fíjense se paro el culo hay una, y hay una hay una cada tiempo como asientos hay una 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 hola hola lexis va ahora te contesto ahora que estoy en plena guerra eh estoy con los dos, estoy con los dos donde papi? donde papi? oh se fueron en grieta si me están acá los dos diablo vestia esperes que me metí en la grieta se cerró se cerró el culo están los dos juntos como van si me ponen mis piadasas esta mal ya venga venga se murió mi marshmallow, donde se murió mi marshmallow necesito el loot no se el lo reviviera miralo ya necesito mi loot no tengo nada de materiales tío yo tengo es la skin esa que le estamos sumando no me acuerdo 105 este es imposible coger toma 150 toma material chico los dos acá no te quedes quieto como si va por encima rochada 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 tu el que tiene el boloncho cabrón yo tengo ah si porque yo tengo ocho de vida donde esta el luco puta ese creo que este va a correr a ver si esta guerriendo a ella y lo van a matar porque nadie no estan alexis estan los dos aquí estan los dos juntos aqui hay uno aqui hay uno dale dale voy a ir detrás de ti dale un cohetazo andale con el boloncho andale con el boloncho bestia gustavo vienes con el boloncho ese de mierda me llevo los dos me llevo los dos me llevo los dos tomale meti un tiro le meti un tiro vamooo vamooo me llevo los dos bestias imposible andamos activos haciendo los nightings bien activos digi vamos me gusta esa partida vamos y ocho de vida para Gordon ocho de vida para Gordon vengo de parte del problema de RD gracias problema de RD y gracias alex por suscribirte también gracias por suscripción se suscribieron a Juan Pedro se suscribieron a Juan Pedro se suscribieron a Juan Pedro se suscribieron ahora Gustavito este voy a meter a otro a otro suscriptor rápido gracias por jugar conmigo y la victoria viste a ver todo el mundo con la bomba quien soñais Tiger el adios miren aqui esta aqui y mi novio jajaja 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 estupe en Biz el a de espada otra vez chamo jajajaja jajaja jajaja jajajaja sí porque se construye sin que pancopetazos y dame el culito y te hay que con todos suscriptores enviaste maría este grupo en whatsapp ea diablo mira chamo y tanta gente están en el directo son siete es que sigan diciéndole con ellos tienen que haber mil hoy tienen que llegar a los mil vio a los mil vio llegan a los mil vio y les doy mi cuenta oh shit manigas ay tamito llegan a mil vio y les doy mi cuenta ay 200 gustavito este toda la parte si estás viendo el directo y si lo compartiste me estaba vio vamos a ganar otra vamos a ganar otra estamos bien activados andamos con el novio de cristian y alexi la bruja y la boca jajaja jajaja se aventaron ah lo vete a ti dale para allá si chamo tu le diste un beso ayer a por llegar ah yo dije que si llegaron 300 viene de parte de dylan gracias dylan y gracias por la suscripción y si quieres participar en el sorteo haz lo mismo que hizo dylan ya sabes para participar ya estoy en el sorteo como dios el ultimo entrar pablo por no callar y se no escuche nada por no callar y se no escuche nada espere ya no tengo pinto cristian de monami hay que el se lo haga con ganas ahhh ahhhh ahhh 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 dicen como esta ahí vamos yo estoy así y chamo se mete en el medio le habla de todos los tiros como esta lo tengo hago si quieren participar hagan lo mismo que hizo los amigos de ustedes de que compartieron, buscaron dos amigos y que digan que ven de parte tuya. Ok, tienes que buscar dos amigos tuyos y... ¡Ay, güe, puta! Me dieron, me dieron, me dieron, me dieron. Tienes que buscar dos amigos tuyos y que digan que ven de parte tuya y que se suscriban y que comparten y denle like. Y ya está adentro participando. Y si querés ser miembro... Y si querés ser miembro, tiene que estar activo en todos los directos, en todos los videos. ¿Dónde suma? ¿Dónde suma el cabrón? Ay, pero no me tape. ¿Qué cabrón? ¿De dónde tiran los...? ¡Hacho! ¡Toma, me matamos! Me va a picar el bicho, cabrón. Estoy lejos de las cabrón, me dicen. Toma, me metí el que se va a borrachar, me va a borrachar. ¡Uf! Es que iba a ser, no hay paso. ¡Ah, estoy sin bala, cabrón! Me da mi vida, cabrón, me da mi vida. De parte de Jovan, gracias Jovan por buscar más para suscribirse. Y gracias por la suscripción, César. Así que, busca lo mismo tú si quieres. Estar participando en el sorteo. A ver, se debe salir. A ver. ¿Dónde están los tipos? ¡Aquí adentro! ¡Ah! 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 ¡Jajaja! ¡Dame la escopeta, este Tiger, cabrón! ¿Dónde están? ¿Abajo o arriba? ¡No! ¡Dame la escopeta! ¡Están abajo! ¡Dame, cabrón! ¡No te digo! ¡El último abajo! ¡Abajo o abajo! ¡Abajo o abajo! ¡Siii, cabrón! ¡Abajo o abajo! ¡Abajo o abajo! Al meilleur que caja un comparte, cabrón! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Está por ahí, está! ¡Llea derecha a la derecha! ¡Cuidado! ¡No, le puse el piso! Ustedes son bien mierda, loco Si tal que no me dio bala, el cabrón, man Este, gracias, Alec, sí No Que escupa de bicho el tipo Vale, pues no se van a jugar, si no Vamos, ha hecho, vete, como estén jugando otra vez, caca, les bumbo fetón Vamos a tryhard, ahora sí vamos a ganar, nos vamos a tryhard 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 Tryhard, papá Vamos a ganar, ahora sí, puñeta, vamos a ganar Vamos a demostrarle que ¡Has hecho una pata, cabrón! Primo de aquí, ha chocado Ha chocado Este, ¿quieres jugar? Este, me llamo a los tres y dos, si no te tengo Y te acepto Y yo me le eché Ah, cállate, cabrón ¿Qué suerte? ¿Tienes suerte que Gordon no está aquí, cabrón? No está, se fue, te ha caído Se fue, vete, pues yo no te iba a partir, Gordon Ay, chucho, sí Espera, como yo le dije que iba a hacer un kill Le da un besaje a este, pero se fue Ok, que viene Este y yo Ay, también me traigo un rápido Ah, es Liander Oh, 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 ok, ok A la Liander, Liander Oye, si sigue spameando, te voy a quitar de miembro Ellos Tiger Tiger Ellos, ellos vienen de tu parte, ¿verdad? El Hinchom y Future Sí, sí Oh, ok, ok Sí, mi n***a Gracias, mi n***a Tú piqui, Inglés Oye, cabrón, la montaste, cabrón Cállense en la boca, cabrones Me tienen lleno de bolichar, cabrones Sí, sí Marajoban, tú no estás pendiente a nada Y quieres que te pongan miembro, loco El sorteo lo dice Ay, güeputa, que el sorteo lo dice El título Oh, gracias Cállense, cállense Cállense Gracias por el problema RD Por buscar un suscriptor Y si quieres participar en el sorteo Haz lo mismo que hizo problema RD Y gracias por la suscripción Killer, gracias Mucha taja Mucha taja Si se cae en lo que está ahí Estoy hablando en tu vida Hachotai Lo que se escucha ahí De televisión O qué sé yo Toma, toma Yo creo que el carajo Que me escucho tres vídeos Me dejó Me gusta Espera, papá Va a botar, va a botar, va a botar Nos vemos ¿Quién? Tú, cabrón, me robaste el escala En mi propia puta cara Toma, cabrón, vel Ey, ey, cállate, 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 cállate Cállate, coge las balas, coge las balas Bueno, cuatro también Ey, mira este cabrón Estaba hablando bien mala fe, cabrón Este también quiere la P90 También, dámela Quieren el mío, cabrón Está por el cara viejo Tengo a alguien, tengo a alguien Estaba arriba con un cuadrón, cabrón Yo lo cagado Sí, lo sé, Leander Sí, lo sé, lo sé Yo le dije que me suscribieran Mira, en verdad, Joniel Ya me tiene Mira, si ven algo negro En la pantalla izquierda Es que me está invitando Joniel RM Me está spameando Y si sigue así Sabe que no lo voy a poner de miembro Me está spameando Digan en los comentarios Que de spamearme Para que no se vea esos negros ahí Porque si no, no les va a gustar O si no, me dicen Si no, me dicen Para robarle la cuenta En serio, Joniel Te voy a tener que bloquear Este ya es fácil Cabrón, es un saco Mira, me sigue invitando Dile algo ahí, Cristian Verdad, dile algo ahí, Cristian Yo, Joniel ¿Tú qué no se da cuenta? ¿Cuántos skins tienes? Dele yo a Niel Quiero a tu culo Porque si sigue así ¡Eres un maricón! Sigue así ¡Ataque! Hay que robártela Hay que robártela Hay que robártela Hay gente así que echamos Ahí está arriba, a ver A ver, está más deleteado el tipo Que... Que me suele decir ahí ¿Qué te dice eso? Mira, se va, se va, se va Se va, se va, se va Chéate Chéate en el plazo ¡Ay, cabrón! Ya lo me dio Era el caso Mario, ¿dónde ustedes están? Diablo Chablo Es como mierda Mira, mira ¡Faríame! ¡Cúbreme, cabrón! ¡Ay, que me cago en su vida! ¡Pues cabrón! ¿Qué haces? Esto, hijo No estás viendo eso De nada Este, de nada Claro, Joniel Esto es encima de mi gente Si sale el gorlo negro Que daña el directo Ese es Joniel Díganle algo ahí en el directo En verdad Porque No voy a poder hacer nada Estoy en partida No voy a poder hacer nada No voy a poder hacer nada ¿Por qué? Me metú ¿Vos está ese pistolazo? Era Joniel Esto es tan huevete de bicho Esto es tan huevete de bicho Y sigue invitando Te vamos a tener que buscar a Kalex Ah, mira el directo Mira cómo se ve el directo Una pantalla negra a la izquierda Ay, Dios Eso me encabrona En verdad Verdad, Loco Me voy a poner los flying Me voy a poner los flying Me voy a poner los flying Espérate Vale, voy a buscar a Kalex Que le meta con el rifle En verdad Este, como yo bloqueo las invitaciones El que me dijo eso Este, el ajuste Ok, voy, voy Entra ahora, entra ahora Suave Suave, cárte, cabrón Mira, huele, bicho Mira, huele, bicho Escúchame bien Hola, ajá Sering Voy a los setting, ajá Eh, ¿divivaciones? Oh, ya, 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 caretoto De nada, de nada Gracias, señor Ah, pero como quiera me salen Tío Es que te spamí muchas veces Y van así llegando hasta que se acaben las que te... Es un sangano, en verdad Es un sangano Eso es lo que es. Yo creo esa cuenta, me dicen. Me está cansando, en verdad. Ah, Desi, recuérdate que los que están en el grupo son robacuentas, así que tranquilo. Ese del grupo se llama robacuentas. Vamos a buscar gente y me estoy muriendo. La idea que tengo tú. Voy a robar la de Tiger. Alambos que no, ¿qué te dicen? Él no me escucha porque lo tengo mute aún. Pero miente, se va a seguir viendo ese negro porque el canal me sigue invitando. Atrás en Doty, atrás en Doty. Todas las que me invitó se va a quedar así. Mira, cuando me robas esto. En el techo de Doty. Hay uno con flecha. Me da gris antes de robar esa cuenta por HP. ¿A dónde está el chamo? ¿A quién? A Joniel. Dijo Gordon. No, pero estoy esperando, cabrón. Miren, miren, miren. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? Vamos, pan del chamo. ¿Cómo se llama él? ¿Dónde está el chamo? Acá. Dos tics. ¿Quieres jugar Cesar? Papi, espérate. Yo voy a estar cambiando de jugadores. El directo se va a ir. Se va a ir gente del directo, cabrón, por culpa de esa mierda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el huele bicho ese? En el.... No entiendo. En el juicin name de él. Me cago gente, me cago gente. En verdad Joniel, te guiar, viste? Te guiar. Viste esto es fácil. Lo que tienen que hacer es que dame el juicin name de ese huele bicho. Ahí solo es para tu. Y ahí está la contilla. mira la hay volando, mira la hay volando si pero a ver, mami están viendo a la tumba bien el garete bien chulete pero mira la que llora la vida la tela de la meta, mami toma que es un dibujo de aso sin escudo cabrón se va modo aimbot por favor aca, aca, aca no, por favor, voy para ahi aca abajo, aca abajo toco hay mas gente atrás aca ea cristian corre cristian tírate 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 hablo alguien que me cura diablo me metieron duro duro ya que el tambien esta muerto we de bicho ya va uno con minigun y globo cabrones ostio aca duro aca aca ah no vete ese cabrón con globo en verdad se le exploto con el bicho se la dio vete en el espedero claro que rasco ahora va con minigun el cabrón ya lo dan asco cabrón y este cabrón invitándome loco como se llama el? como se llama el? Johnny LRM ya que ospera me caga el puto directo tambien eso es lo que hace cagar el directo cabrón me a buscar los amigos del chamo puto ignorante siempre hacer lo mismo loco cagar el directo para salir eso hay en negro no eso negro no lo puedo sacar porque eso es de las invitaciones cabrón cabrón habian 12 en el directo y por culpa de esa mierda se han ido cabrón cabrón por culpa de esa mierda por culpa de esa mierda ay en verdad yo creo que se acaba creo que ya se acabaron las invitaciones acepté 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 solicitudes por ahí ay 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 oh por fin pararon las invitaciones loco ahora es que vamos a matar vamos a matar ahora si me pueden la matar baby vamos a poderla matar ahora si nos vamos a poderla matar bloqueado ya le acepté la solicitud voy a hacer una partida mas y despues los que estan en el directo que quieren jugar conmigo los voy a invitar asi que no se vayan no se vayan ok vienes por dylan gracias marco por la suscripción y se quiere participar en el sorteo lo mismo que hizo dylan y que digan que vienen de parte tuya asi que gracias ya le acepté la solicitud de parte tuya asi que gracias asi que me vamos por encima ella me brinca y le rompo la chota y le rompo la mira y es este jajaja yo seré el yo a mi esta aqui una yo seré el yo seré el yo seré el científico yo seré pa llamar yo soy un campejona la brusel soy yo policia llevar a esas de estrellas para que vayas a mamarme, la maicena, ahora van de van, van de van, están tirándose a fuego, mira como es que Free Fire, el te entró la pata, jajaja, tu de puto que dio eso, jajaja, es que me suena, es que a decir, se ríe de todo, y pareces un poco, te pareces, al, y, si no te gusta más, y de ya, lo cayeron y me cogieron el cofre bestias, estoy muerto y y do me dieron un placer pingo pero hay un equipo de fútbol que tiene un piquito vamos a hacer el directo del juego para invitar a otras personas porque la campeona mera van a ser la público 11 11 los clases de la actitud una vez si no les meto dos patas cuerpo es hueso y de ahí me voy a escribir más tarde si me han compartido el directo ahora que estoy offline mala mía mala mía rama por online perdón perdone perdone ya estoy duro ahora dale puñeta ahora dale puñeta ahora dale puñeta pues únese 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 cabrones les acepto la solicitud a todo a todo a todo boludo yo hablo con eso aparte no me gusta tirar aquí por el chat para canté voy ya con ustedes únete cristian únete ahora vamos a jugar un screen los primeros tres que se unan están conmigo y yo tengo que hablar contigo aparte yo tengo que hablar contigo aparte te voy a llamarlo ahorita voy a tener que hablar contigo conmigo perdón y amigos chau 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 pilla por policia ay se unio el christian fall se unio el alessi el pojebicho bueno voy a decirle algo a christian en verdad porque me tiene cansado y le voy a meter a este vellano cabrón a veces hasta el mamón relático pero que están que no seas cabrón que te cae el agua que no te cae todo ay para te robo la cuenta yo si tienes que yo voy a prevenir y se unan al screen llego bien biex 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 que se van a unir al screen digalo por el chat lo que se van a unir al screen yo el skin es mas feo elessi se parece un big ahhh escucha christian que eres un huele y huele pato bellaco dice ahí, claro yo soy bellaco mariconos bestias yo voy a destiarle los que te estén por el chavo se lo meten al tío al tío al paio y se envuelen el culo y se afitan el culo y cagan y lo pegan y lo comitan y la gente de todo y yo tengo toda A ahora vamos por la squad entonces, vamos por la squad entonces, porque la gente no me va yo tengo toda A y chamo, mi dragón está más duro que esa diabla a ver, saco, saco dale rey si no quieres pelear esa negra fea bestia está más negra ahora ni se ve por la noche y la tuya cabrón la blanca es esa puta vellaca macho si una pi una china fea con los ojos bizco es novia de tal amigo de nosotros ya tu tu la cuncelita ya quichana me fascina la manzana yo menos la gichigi si buenas tardes pizzeria 10 p jajaja jajaja vamos vendiendo los pedos cerista Mariana y ven a buscarla un muy rico y eso es la manchana y que es lo que chamo el jefe esta aqui y cantando hola chas mira este pico es renegada este pico es renegada que es ni este piñabonichina a ver tia cagao cagao y asi cagao tenemos que invitar al once para que el micro se escuche doble empecemos ahorita pero en verdad damele eche damele eche cristian a ver tirate blele 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 bell blele 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 yo ahora estoy bien alto de ton vete en verdad yo veo una renegada, una zombie y cabron no se donde atrás tuyo sangano ahhhh p*** que hay un tigo si me escuchas mira los mensajes que tengo enviar algo si me da un cristian no cristian eres a lo que me dice no cristian no 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 si no tienes para nada que hagas que no me tuve un velo me cago en ese lugar margarita que estamos activos se murio villegas se murio villegas bendito no salvado pero es la salvacion no quien esta hablando villegas cabrón y que paso porque te moriste pues porque lo revivio en mi puta cara ay chico pero no hables malo yo sigo cristiano le espamie le espamie les caldo tu te crees que este es el chiste eso no se puede relajar bestia santa lesi santa duro la mala 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 cabeza bestia la mala mia mi cuerpo que rio que pasa me hables asi bestia porque te llevo ahhh es por ahi es por ahi no 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 es por ahi tienes pito de la bestia es por ahi escucho gente ah mira que esta haciendo algo y cosita dale pollo dale pollo Si la diablo, si me gusta coger escopeta ya cabrón Ay dios mio me cague, ayúdeme Toma, cante negra cabrona I need help, llame a escopeta Opa, yo no tengo Mirate como chiquete, al caso era Ah, al caso me lo llame el cabrón Corre, corre, corre Ostio Toma, a mi, lo que le dice a ti Toma Que si el Drácula boy Drácula 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 Jajaja Mirá como te tengo, Alessi Te tengo al día, papi A ti me gusta Como debería Como debería Como debería Escucha, escucha Como debería Yo sé que le meto un laser a uno Vete de ahí dos hechos, más nada Menos un tesoro, cabrón Un kilo, busca No me va A menos porque tu eres el que lo dijiste ¿Esto es lo que dejaba ahí entonces? Ah, pues déjalo ahí, perdón Te lo dejo ahí Ay chamo, lo van a matar porque está por ahí como si fuera creativo Claro, si nosotros ya mandamos tinta, tu no crees Pues largue ahí, gracias a mi Ay, es que chame Hablo chamo, ya no tienes 3 kills Si, pa Si, pa Si hacer un momentito y ya ¿Dónde tú sacas 3 kills? Los 3 que matan tu cara Un carano bestia Me la mataron a uno ya Vi llegar te fue Ay, quiere la win es Vamos a darle la win No Ah, no quiere la win No, 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 no Dale, vamos a matarnos No, no Ay, chica Vamos a darle la win es un duke victorio No, 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 no Para que un suscriptor dice Y, y Ah, no está suscrito, chau Yo creo esa cuenta, esa cuenta tiene por descrito y me gusta VES Que era el cambrero, statement ¿Qué esa es? ¿Cómo es que se llama Villegas? Ok, ok No, billes Con X Al final Y Ay, 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 Pa, ¿cuándo está? ¿Pu mañana? Tengo que hablar con Chamos, a ver tu Jaypa cuando es la cuenta de esa Vamos a ver si esta pala ya road Si si ahora villegue que tiene skin de soccer voy 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 para que estoy haciendo algo estoy pensando que bruto cuándo viene Alecí Alecí yo solamente digo que subas rápido que estoy tomando esto vamos encima te voy a bajar ni que a 6 loco tenía 3 y bajé a 6 el coche cabrón no me voy a atañarle que que? tu suscrib tienes tienes que se yo cabrón no he chequeado que esta gente empiecen a darle like compartan el video compartan el vídeo o si no le como el culo ah este es pato ya empiezo a comer el culo para Jovan aquí esta Cristian tu esposo para que te lo comas esta Jovan esta Iger Cristian y no dejan like y no suscriben y no comparten pero la noche le va a salir un negro bien feo le va a salir le va a salir hay un bloqueo bicho te va a salir grinch cabrón te va a salir grinch cabrón en el pedazo se pusieron en el pedazo yo no soy negro le va a salir un negro con el bobo de ancla que despues que weren is plus jajajajajajajaja . jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajaja jeajajajajajajajajajaj que no fui yo que no fui yo que no fui yo que no fui yo que te vienes cargando la que no me dijeron que van a comer tengo 289 suscriptores creo y es diciendo ni que llegamos ni que llegamos a los 300 y eso para bañarlo yo van nosotros llegamos los 300 a lo que vuelco y eso que despechamos y empezamos a llorar te lleven ansiosos y no llegamos y moro de rex adiós red que diga si no te has suscrito suscríbete y si quieres participar en el sorteo dile a tus fans que te suscriban y que digan que vienen de parte de ti ya sabes si va a quedar ahí aquí hay gente marca marca lo aquí donde están arriba mío abajo afuera 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 se va a tirar sin haber que tengo cuidado te coge tu chiche muerto muerto me lo chiche para yo van dile a tu paz que haga lo mismo que te hiciste que se suscriban y eso para poner una espada yo van dile eso a tus panas yo van dile eso dile eso para llegar a los 300 al aire toma no mira uno con las y y y y y y arriba y la tormenta que me cuentan de hacer pero que tenga nada despegarme de aquí el chenquito de aquí como le dije el choc es el de la espada no turísima señora suma ah sin va uno juego no me voy a poner Yumpa cabrón me cago en tu vida no tengo Yumpa yo estoy jugando yo estamos subiendo cabrón me cago en tu vida 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 cabrón me voy a mover me cago en tu vida cabrón me voy a ver corre 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 que va a dar un poco que sugeres mire el pae frente me escucho que me enviaste iwan mire whatsapp ahora yo toma toma carretoto carretoto cabron gracias por tumbarlo carapinga no es que lo tengo que tumbar cabron pero lo quiero rematar me paso a la calva cabron si pero pasaba totalmente si quieres a la llanta que eres chavo hola wey toma que el tema de acá voy para allá llame me lo que te deje el regalito maravillaban ya que estas en el directo dile a tus amigos dile a tus amigos que hagan lo mismo que tu hiciste para subir de subs para llegar a los 300 que bajamos ay me la pego el cabron a mi vamos 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 sigan compartiendo vamos chavo marcarlo viene 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 grita por favor oh tengo una aquí también de espalda ah que esta la espalda aquí que bestia toma grita para que joda un diario ooria jaja esta muerto esta muerto ya que? condemned tbre petite disparado oh zio que? eso elice elice mas grande. es el mundo diablo chicos este es Jovan ay dios mio Jovan yo te cuento esto ahorita pero dirá tus panas que hagan eso para subir de subs te cuento, te hablo ahorita no sigas ajorando esto es con calma todo jugando en la play dios mio odio la gente que coge todo con prisa esta no me esta dando dolor de cabeza me esta gritando aqui metiendo leche para esta gente que el screen salga se encorre wow que entramo despues esta ponga el screen despues esta ponga el screen despues esta ponga el screen ya saben adios adios a ver vamos a salirnos mejor mira cristian era wow salganse de aqui salganse a ver le meti un tetazo y la la deje que loca ella me dijo que le deje otra mas p- ee- ya suku tututututulupu ahora vamos al screen corillo ahora ay cristian ya quien quiere el screen todos los que se vayan unir dire a Alexis que dire a Alexis por el grupo que se una Vale Echale gravy A ese viste Para los que se vayan a unir Falta Alexis Hola Vaya Vaya que lindo baile No lo que sea como se diga eso Comparte y dale like Y si te vas a suscribir Suscríbete Y si quieres participar en el sorteo Invita a dos amigos tuyos o amigas Que se suscriban y que digan que vienen de tu parte Soñalesci Ra 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 Ahí soñalesci Vamos a ver nosotros Venga venga dame si yo lo tengo ¿Vas a Scream? Si Scream Dame si tengo aquí el de Scream Yo soy una mierda Y dale a este me acuerdo No es que adoro me le da No me le da un cuerno ¿Dónde carajo está el de Scream? ¿Usted tiene el de Scream? Yo no Tengo la foto Vamos a un break Yo si ya lo puse Yo lo tengo Ok ok ya lo pusieron No lo pusieron A la cajita Gracias joven Y la vendida ¿A quien le mando saludo? Saludo Que seña Ya la va a apoyar esa Saludo 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 Este no me va a hacerlo Si A ver como me mata a Cam Hacerle este stream ahí para el cabrón No Acá estamos le voy a bailar Jajaja Y voy baño Pero este no es Es cabrón tío Digo No disparen arriba Esperen 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 No disparen arriba Era Ey Oh Va 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 Es deño por caída ¿Verdad? Saludo Saludo De aquí Si es de PR Me caigo Que ospera Acá no puedo editar Cabrón Que cojón No Dejame ver que lo puedo editar Que lo tuyo Dejame ver Dejame ver Dejame ver Dejame ver Me encanta Que me van de lado Uff Me fascina Dejame ver No puedo editar Cabrón Que cojón Dejame ver 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 Me quedo aquí Maravilla que está contestando a alguien ¿Qué ahora estoy arriba? Buena Tiger Oh jodido Matalo cabroso Mierda Su boltería Yeah, de Bala De casca nos fuimos Gané la primera tu cablo me llega papi le di un delay a ver usted no le dio el lagueto ahí fácil oma oma estoy sentándome aquí un poquito vamos ya compartiendo y buscando suscríbete ahora por favor vamos a pegar a 300 100 cabrón para decirle oma salió negro jaja ya otra vez uy duerme algo este que me harté ya lo gris que fue si gris que fue ahí jaja calder este campeón no estaba partido espérate el final item a ver la botina de la basura jaja 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 A la cuella a Tyger le manda Porque vamos a construir un crague hoy Ah, que siente fin, que hago Echa a correr No quiere construir A ver este cabrón de spam es más mierda Pues ya Tyger no es como es hacer la cabecita No Si Alguien me da mierda cabrón Si es el unico huele bicho Vamos a ponerse mano, mi perro Oh Gracias por darle De nada a la bestia, de nada Pero para construirlo, loco, que hostia No Ahora me voy ¿Dónde te vas? Después te voy a comer Un dolor de cabeza Porque tiene dolor de cabeza No me voy a construir No 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 Yeah ahora el soldado de la tienda que va a entrar a la ice cream que? ya no ahora te echamos mas laser guy laser te voy a dar yo cuando me tiras de aqui yo voy a hacer esto laser me voy vale quien falta? echamos un laser guy que? quien falta? el otro one flash macho a otro arregla el soldado es mi verdad oh shit ¡Ostio! ¡Sipelo! ¡Sipelo! ¡Vete a ir, Incha! ¡Vamos a ir a 3! ¡Ostio! ¡Ujú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahorita lo ponen, lo tenia privado! ¡Ahorita lo tenia privado! ¡Estoy cerca de los 300! ¡Viste! ¡Estoy cerca de los 300 suscriptores! ¡Dale, Paca! ¡No se vaya arriba, volado! ¡No se vaya, bestia! ¡Y no nos apoyen! ¡Mago encima! ¡Ey! ¡Ey! ¡No tengo pistola! ¡Ey! 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 ¡Yo tampoco! ¡Que esta mierda! ¡Cálmate! 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 ¡Fedo! ¡No tengo arma! ¡No tengo arma! ¡Ahora! 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 ¡Ya lo que cagas era, wey! ¡Tú podías cambiar! ¡No lo podías ver! ¡Pero podías cambiar! ¡Johan! ¡Pero podías ver cuántos subs tengo! ¡¿Tien yo?! ¡Si! ¡Puedes chequearlo! ¡No me voy! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡No! ¡Me quedé quieto! ¡Puedes quedar mirando! ¡Pero la llevé yo fea! ¡291! ¡Dale! ¡Que nos falta un poquito! ¡No falta un poquito! ¡Dale! ¡Yo te tengo! ¡Ese es César! ¡Loco! ¡Pero la llevé fea! ¡291! ¡No! ¿Qué hago? ¡Pero que yo te quiero! ¡Faltan ocho! ¡Faltan ocho! ¡Puchamos que yo te llevo! ¡Dale papi! ¡Dale! ¡Papi! ¡Dale! ¡Uplica a tus páginas! ¡Me faltan ocho suscriptores! ¡A la verde! ¡Me faltan ocho suscriptores para subir a 300! ¡Papi! ¡Yo te lo voy a dar! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Que este cabrón va a tener su show! ¡Me va a ganar! ¡No tengo vida el wey! Mami ¡El pinche tuleros este! ¡A la verga! ¡Para casas! ¡Abi! ¡Ese es el último que queda! ¡Para quedas! Quien es Ar.. a Ar.. Arardo. Que se yo! ¡Arnardo! Si te puedes unirte... para que juegues conmigo papi te hablo César que apete este oso te deje hasta 24 quien ganó? quien ganó? papi deja a César a 24 que es apete lo César le echo me falta un poco subs loco César le echo cabrón calo Cristian quédate la boca este calón de Cristian se mete nada más al directo a joder jajaja esta como Pitre eso si Pitre hace tiempo no lo veo que mojo el esta ahorita esta ahorita aquí metiéndole no pues César matate si no hay nadie César matale no papi pero es para que juegues con nosotros con los subs que están todos aquí vacilando no te unes había otro te unes ya papi no me digas jajaja hizo arnaldo para participar y quién es ese que en ese tipo de palabra central del mundo para su tienda en que estamos a regalar mil pesos en tarjeta ahora no me hacen nada quien se vale si dale papi te veo ahora me también la se bugeo ahora 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 esta es creño esta bien chata loco voy a abandonar yo abandoné una en segundo abandoné hasta el mundo ahora un poquito sub vamos a encima vamos por encima suscríbete invítame que no puedes entrar tu lo tienes yo lo pongo publicado ahora el pera fusi ya 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 ahí está lo voy a iniciar de nuevo lo voy a iniciar de nuevo mi gente dale dale si voy a iniciar de nuevo así que se unen de nuevo Cesar te acepto ahora papi acepte ять m tenemos 292 suscriptores, ahora que nos falta poquito si llegamos a los 305, regala una cuenta con el Galaxy, así que esa es la que hay papi a los 320 o 50 ya vas diciendo como desde el otro mes, y yo emocionado si pa no te preocupes te voy a dar eso, cuantos que te quedan? te recuerdo, tengo 6.000, me faltan 2.000 mas 2 cuentas que voy a meter te quedan 8 te quedan diablos, te voy a buscar 2 te voy a buscar 2 vale pa voy a ver si le paro el video que se suscribe y al otro me falta un poquito chamo que tengo gente escribiendome para youtube, no me mato ok dale te comparti esta en whatsapp mañana voy a hacerle un si me ganas, te doy pavo diablo te vas volado con esa si pa, mañana si que termino en el directo pendiente que mañana voy a verle un si me ganas, te doy pavo si que si me ganas ya sabes bestias hacemos el intento voy a ir bien molesto a jugar, oiste? esta ahi el volao voy a ir molesto que ir a arrasar que ya tengo gente que no esta esta bien papi te voy a decir algo, el que me esta cogiendo de espalda, haciendo huelepingo este que este no me vea y se murio el anonimo por hacerle mojón puu 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 wooo tiger oh shit vamos yo soy yo pae man papi si ya lo echamos esta bien volao ah no sonora cojones ah papi hay que ir asi ya lo echamos lo echamos lo echamos a pelao no que es no no tengo una descarga wuuu vire la escalera te fue el baste bo jaja gritan que buena hecha de juan pedro 1211 que ca**o venga la tenia vira 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 mi amigo esta le esta diciendo que voy a ser cambios mira los dos me tiraron que cabrones vamos somos 293 somos 293 vamos y esos fue mi mi tres amigos ok ¿Quién es el skin de Soccer? Yo ni sé Pero mira, mejor lo que está buscando Vaso Diablo, el que tiene la skin de Soccer, papi Se la llevo bien fea No, no puedo ni construir Y no me deja Vamos, chavo Toma Esa skin de Soccer, loco La skin de Soccer es esta a volar Ah, la llevo bien Toma Oh, shit Están curándose Ah, la llevo bien Toma GG papi, GG, me gusta, me gusta eso, esta jugando duro, el video es que esta anonimo, el de la King de Soccer esta jugando duro, el de la King de Soccer, yo ni era hablo contigo de eso ahorita, de la King de Soccer, de este ahorita. Toma, este cabrón, cabrón, un fallo, cabrón, chamo cabrón te quite 100, como no muriste, Diablo, que leche tiene este chamo. Era, era, wow, era, wow. Ese era el nubito, era el nubito. ¡Hostia! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Aba! ¡Oh, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, tío! Esa es la team de fútbol Vamos allá Siga compartiendo Dándole like y suscríbanse Que tenemos ahí Nos falta el video Para los 300 Coño Vamos allá Vamos allá Ya es la de Socker Ay, tienes que matar La de Socker Si no Se fue partida La de Socker El chavo Estoy en falla ahora Toma, toma, toma Diablo La de Socker Se fue Veracita Uy Me voy a caigar Va a ser como yo Graba a mi terapia Toma headshot Headshot Mira, hijo de puta Oye, ese cabrón te fue Me tiene encabronado Mórete ya, chicos Oh, shit Ah, jajajaja Que incerto eres ¿Te escuchas? Si, te escuchas ¿Verdad? ¿Y por qué de repente La cogeron conmigo? ¿Quién? No sé Porque te vas matando mucho Vos, tú eres de la Kim de fútbol Ah, tú eres de la Kim de fútbol Diablo Yo te tengo matado Te vas a matar dos veces ¿A mí? No, sabes eso, papi Yo iba en busca de él Y lo maté, cabrón Y iba en busca de él Nada más Está el lucidito Está el lucidito, papi Está el lucidito Chamo, control, papi Control Control Estamos andando bien volados No, la tormenta Chamo, tú se mataron Las cachorras, cabrón Mira quién ganó Chamo, tú sabes que yo te quiero Fue de Cora Tú sabes que si yo quedo último Siempre Amortivo Ya lo que fue el lechón Desde arriba No pagamos el que fue Estoy bien endiablado Alguien, mira a quién fue Mira a quién fue La rata La rata La verdad es que me caí Tú te vas a dar un mito Un paso disparate Yeah, ya lo bestia Tú me deja brincar ¿Cuántas pás? No lo sé ¿Quién es el puerco que me está tirando? ¿Cáu, séleíte el like con las cuentas? Diablo, mano ¿Qué? No, es verdad que no ¿Leíte el like con las cuentas? Sí, apenas me Yo apenas me acabo de levantar ¿Qué te levantaste a Opra? Sí, me levanté y me conecté aquí ¿Seguimos jugando esto o nos vamos al squad? No, vamos a jugar esto un rato. Dale. Ay, Joe, se verá que te libraste, ¿viste? Hay muchas personas y para que todo juegue. No, no. Nunca va a ser como el Scream, Nacho. Ay, pela, cabrón. Ay, Dios mío, Joe se mataron. Dios mío, ¿力 de aca? ¿Cómo te mató? Tal vez no mataste si castré. No sé. Ay, jo. Ay. 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 Vamos, está bien. Vean por acá, chamo, ¿verdad, chamo? Luis, gracias. De parte de César, César, gracias. Y si quieres participar en el sorteo, haz lo mismo que hizo César. Invita a dos de tus amigos que se suscriban y le dice que vienen de tu parte. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me quieren matar! Sé que ya saben, Luis. ¡Hostia, dita! ¿Qué? ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! ¡Hola, chamo! ¡Te salvaste! ¡Que me mató la zona! ¡Yo gané ya! ¡Te vas a traer de mí! ¡No, pa! ¡No, pa! Papi, ya partí por medio, papu. Ya partí por medio, papu. ¡Dímelo, Luis! ¿Qué pasó, papu? ¿Qué pasó, yo ni él? ¡Pestea por privado si quieres o... ...ponel mal! ¡Toma! ¡Ea, que se huyó la tormenta! ¡Tírense, tírense todos los que están arriba! ¡Tírense, tírense, tírense! ¡Wow, qué clase es, Krik! ¡Dios, qué clase es, Krik! ¡Gané! ¡Oye, dime que sí! ¿Quién ganó? ¿Pero quién se quedó arriba? ¿De parte de Jovan? Ok. Gracias, Jovan. Y... ...wewe. Gracias, www. Si quieres participar en el sorteo, lo mismo que eso, Jovan. Trae dos jugadores que te suscriban y que digan que vienen de parte tuya. César, mátate, porque ya quedas tú nada más. ¡César! ¡César! ¡Ay, Dios mío! César me pone nervioso. Christian, mamá, tú no vas a popolar, cabrón. ¡Red! Gracias, Jovan. Red, gracias por suscribirte. Si quieres participar en el sorteo, haz lo mismo que soy Jovan. Búscame dos jugadores que te suscriban y ya está. Que vengan de tu parte. Christian, métete el... Christian, métete el Juan por tu culo. Y, Joniel, este, te envío algo de rabia. A ver que está ahí la pinta enterida. Vamos para otra, si tienes, loco. Ya, la, la, vamos para yo para otra, para otra. Después aquí, después aquí, después aquí, nos vamos para otra. Ya, la, la. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no puedo construirlo? Oye, yo estoy viendo a una que tenga una fotón. Yo sé. Ey, cuídate, ese, hermano. Esta mamá. ¡Qué carajo! Se debe ser matando, guapo. ¡En serio que había uno arriba mío, loco! ¡Qué puerco cochino es lo que es el tipo! Mira esto. No, por favor, no tengo vida. ¡Macho, se ha tu vida, güeputa! Me parece, yo, Luis Antonio. Gracias por suscribirte. Si quieres participar en el sorteo, lo mismo que soy, yo, van. Gracias. Sí, es real, Christian. ¡Mátalo! Este, sí, se la va a comprar. Este, sí, se la va a comprar. Este, sí, se la va a comprar. Siempre quise ser bichote. Claro, somos bichote. Este, sí, se la va a comprar. Cariaca ya fuera un ganador. Ya lo ves, ya buenísimo, buenísima. Y Golden. Este, Golden, si tú no juegas Fortnite, te lo que voy a puyir. Para picarle un palo caro. Para picarle un palo caro. Para picarle un palo caro. ¡Ostia, no juegas! ¡Ostia! ¡Ostia! a ver si ahora me deja de recadir a la efe no yo niña te envié algo por el teléfono si estás en el aire aguanta tu giro papi cogia al chamo le metia un chorgonazo en el aire chamo papi estoy estoy molado ahora tenía que calentar un poco espera chamo el pana mio dice que si se puede unir ah? avisa amita manito se lo que espera el pana mio dice que si se puede unir claro papi el bombetal dan anonimo matate ey el único que queda mamita Suscribanse a mi canal si no los van a llorar Cabrón nos faltan 5 subs para los 300 cabrón Caray este güey rero, que fue el que me mató que lo voy a votar Anónimo el de la quien de fútbol Gracias por la suscripción y si quieres participar en el sorteo lo mismo que hace Jovan Así que ya sabes Toma Yo juego inteligente vos Sabes Toma Toma Jajaja Se fue Cesar Habla botaga el cabrón Caray que le estas bien polado Después estamos vamos para traer la descripción oyeron, a ver si tienen Que tiene islas de screen aquí Pues yo Pues dale dale, después estamos vamos a traer la islas de screen Métalos, 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 métalos Ustedes que esta un tiro Esta a 13 de vida Lo mato la tormenta Lo mato, lo mato Se murió Se murió Ahora todo el mundo vuelva a la área central Ya no queda mas nadie No, no A ver mira lo que le hago Todo el mundo a la área central El avance Hombre y chamo Damos la cuenta esa que tu vas a solcher que aquí tienes La gala si La gala si, la otra tiene en blackmail La chopabi Yo la que quiero es la skin de fútbol, la de soccer cabrón Pues las dos cuentas que voy a dar también las tienes Esa skin es mi favorita cabrón, te lo juro que ¿No? ¿No? ¿Está siendo buena la gente o no? Ah pero no me sale chamo Ah pero no me sale chamo ¿Está bugeado? ¿Está siendo buena la gente o no? Ah pero no me sale chamo esta por esta agullado se agullado se agullado tu lo abandonaste abandonaste y 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 ahora y 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 Venga, 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 espérate Dale, papi Ahora, ya estoy aquí, ya estoy aquí, que está haciendo algo Era para ir cuando me empiecen a enviar lo mío para ir Entrar a la chica ¡Eres Joniel! ¿Qué pasó? ¡Ese es Joniel! ¡Oh, my Joniel! Si es Joniel se va a ir jodido Papi, el que tiene la chica en esa de la bombardera de Alto Eri Está bien tocado, cojo ¡Ah, Joniel! ¡Es Joniel! ¡Era, Erika! ¡Era, déjame con eso un fusil! ¡Se cae! ¡Dime a con eso un fusil! ¡Ah, ya empezaron a llamar! ¡Hostia, tío! ¡No lo hagas! ¡Te voy al 200, te lo juro! ¡Oh! ¡Te amo, cabrón! ¡Caga leche! ¡Te amo, cabrón! ¡Era, chero, cabrón! ¡Y los otros, cabrón! ¡Ves que están campeando! ¡Joder! ¡Un pojo de esto! ¡I got one, two, three, four, five, six, seven, eight! ¡No lo hagas! ¡Ah, ya empezaron a llamar! ¡Ale, ya empezaron a llamar! ¡Ya, ya empezaron a llamar! ¡Ya, ya empezaron a llamar! ¡Y los otros, cabrón! era chamo bolsillo que paso bonilla che que adeguata te mande algo ahi yeah yeah en garros en garros hachamos está luchando todavía por la copa mundial para a escuchar porque siempre están muertos te va a dejar bien cristian cristian en el mundo del mundo No creo que tu eres muy duro, naruzón Jajaja Cabron cante Pinocho, cabron Es la que parece un gran ganador y el desgraciado Jajaja Ya, diálo todos los tiros que me dieron, bestia Cabron, todavía no se ha iniciado el juego Cómo tú vas a estar rápido Eh, Jose no me mate, Jose no me mate, no me mate Vete, baja, vete, baja Baja, baja Corre cabron, que tiene uno de lao ah no no me hablo estos cabrones que malo diablo chamo no vale cabrón esa tormenta es bien chévere cabrón y hay uno que coge la posición ya riquiendo abajo cabrón es bien chévere el que lo está haciendo y me la cago en su madre vieron estamos puestos para el problema no tenia nada de vida cabrón papi hay uno ya que esta en el hoyo ese es el quenpo del pana de mexicano el quenpo es este cabrón que salio de preso y viene ese quenpo huele pinga ese la quenpo cabrón da la campanaria viste alo mera por que me manda para ver a ITV426 que ese cabrón es una mierda esta jugando crudo y esta jugando una mierda cabrón que me pasa cabrón es que quiero editar cabrón quiero como que guillar me entiendes ah te quiere guillar pero no te sale no me sale bestia estoy bien mierda no no pero métele métele que no te mate el nube ese desgraciado chico p chico stopped cs d el gol dentro era una mierda, pa hijo, yo me entero que no es el jefe cabrón, gol dentro, mamá, me la llevo, mamá dame, si me testearon cabrón, alguien tiene el directo bien atrasado ya, 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 ya cabrón, a quien salió conmigo, diablo, que peste cabrón, que jodios peste me cago el dama de la tormenta ya lo este cabrón, ojalá se le muera el tío de cabrón, el bisabuelo, ese cabrón, hue de puta chamo, cabrón, la tormenta, huele, cocho voy a guardar los números ahora cabrón, quienes son esos que están en creativos bien chatas cabrón, esa gente que chatan, creativos, dios diferença ay señor, mira el otro, cabrón, otro nube manlle, su putt, ese ¿Quién se unió? A Joniel Pai ¿Quién carados son estos en el creativo? Cabrón, yo no sé, después están en el tío What the fuck Operativo de puta Después el otro tiene mala puntería El otro se cree que va a construir en el cielo Yo no entiendo en el tío Ya yo se me mató Yo no entiendo en la isla ¿A qué? ¿Te fuiste para el centro, chamo? Sí, pa Cablo No creo que este me va a matar Para caer, sacarle el rifle, pa Más, más, más A ver, hostia, eso A ver, un corneito ahí, de uno para uno todito ahí Uno para uno Jajaja Ahora, ahora volver a ver a centrar en verdad Te metí a ver recién ¿Quién volvió a iniciar el juego? A iniciar este juego, diablo Que huele a bichos, son unos huele a pingas, todos estos hijos de puta Jajaja Cabrón De plata, que ca- ¿Quién carajo está en mi isla? Oye, que esté en mi isla, le voy a quitar la cuenta y lo voy a bañar ¿Qué hostia está haciendo dañándome la isla este huele puta? WTF WTF Yo voy a bañar a este tipo Hey yo WTF ¿Qué está haciendo este tipo? Bl 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 ¿Quién carajo es este? Hello Hello Si, acabé de ser en Zoom, madre Hello, chamo Cabrón, se unió a mi isla, un tipo aquí a dañármela, loco Mira, mira, ven acá ¿Pero se quedaron todos amigos? Mira, 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 mente Segura Y chamo, ¿dónde está? Cabrón, hay un chamaquito aquí dañándome la isla, le voy a robar la cuenta para el carajo Ché, cabrón, te fuiste a fuego, ¿viste? Te estaba dejando ganar, cabrón Ay, yo le voy a darle a abandonar, cabrón, abandone, abandone, porque ese tipo te salga ¿Qué? ¿Pero se quedaron ahora? ¿Qué? ¿Pero no? What the fuck dude What the fuck buddy Este ruido What the fuck dude 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 mire a mí lo ponés y el era el diablo yo te regalo te regalo digale donde estaba buscándolo de verdad te regalo el baile te pego una multa no se ve ahí ahhh bailele bailele yo quiero el de ella compratelo y me regala la quien de fútbol viste que buen trazo el que dice tem 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 ese es el grupo de miembro el sorteo de unos 8 mil pavos quien se lo ganó quien se lo ganó ha hecho cabrón yo no me agarro ni mi cabrón me estoy bien salado ha hecho que si que me hubiera volado chamo dijo que se iba a se iba a prestar para la tienda de fútbol ¿verdad chamo? no me agarrar no me agarrara ¿cuántos juegos tu vio lo fue? yo cero has hecho no tengo vuelo donde carme ha muerto no tengo vuelo donde carme ha muerto no tengo vuelo donde carme ha muerto yo quiero a la tienda de fútbol yo quiero a la tienda de fútbol yo quiero a la tienda de fútbol esa ¿Cuántos vivos tú tienes? Eso vale millones de pesos Vamos, cabrón Y cabrón te escucho Mira, Jackie, bregate el cabo No, no me has puesto lechón Mira Este, Jackie, bregate el cabo ¿Quién, a mí? Claro, cabrón, voy a ver si me compro la skin de fútbol y huevita Esta skin me encanta Vamos, háblame claro, cabrón ¿Vas a hacer los sorteos, sí o no? A darle de baja y de dinero Espera, ¿cómo te hago? Eso no es culpa mía, ni problema ¿Cómo se hace? Y hablo su unión, ¿quendó que ha ponido este? Vota, 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 vota Después que no habla, él no habla tampoco Vete yo, vete yo, que te envío el regalo La clara, cabrón De aquí, ¿por qué no te compraste la mujer? no te gusta la mujer la mujer soccer no te gusta y ya papi no sabes que es la poderosa es machaco saca la saca la skin de futbolesa si le echamos cuando tú la saca de candela para la calle vamos a tratar de comunicarse para que tumbaran la luz yo yo voy a dar un orden del celular que no tengo carga hombre no hay ni hombre que es lo voy a decir no hay ni 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 mira ahora me escuchan bien si o no me escuchan bien si o no no hay ni 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 y Ahora me escucha Ok, ok, me escuchan, mala mía, mala mía Este, una vez en el grupo los que están jugando conmigo Por favor, por favor Hola, sí, una, seis Yoniel Yo voy a estar hasta las 10 máximo Yoniel R Así que aún hacen al grupo Los que se quieran unir, en verdad, aún hacen todos los que se quieran unir al grupo Estoy aburrido Un acento, un acento Nada, la partida, vamos a jugar Vamos a jugar Vale, vamos a jugar Únete, únete ¿Cómo no pasa conmigo? ¿Era, Uyoniel? Mira, no hacen al grupo, no hacen al grupo todos los que quieran Sí, con enviame tu... Ah, es que alguien me envíe tu número porque yo no lo tengo Esa es la cuestión Ay, esa la madre Va ahora, va ahora, Justin Va ahora, va ahora, este Sniper Hello Dale, yo estoy en directo, eh Dale, dale, sí, yo voy para allá ahora Dale, papi Dale 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 Ya lo vete a flotado Oh shit Oh shit Oh shit I hear you double They are dying They are dying so fast Oh shit They are in the way they are in the group They are in the way they are in the way they want WTF, dude? Ohhh Oます some, right? ¡No, no, no! ¡Suscríbete!